Con esta temporada lluviosa podrían aumentar la cantidad de accidentes de tránsito y habrá muchos factores que van a incidir para que se faciliten las posibilidades de que ocurra, por lo que es importante que todo trabajador sepa detectar y evitar los peligros y que además pueda diferenciar entre un accidente laboral y un común. Que en su artículo 110 da el catálogo de accidente de trabajo laboral y en inciso A de ese artículo nos dice que el accidente que ocurra del trayecto del trabajador de su casa al trabajo y de su trabajo a su casa es considerado como un accidente laboral. De eso tenemos que estar claros que hay momentos de que en esta temporada de lluvia vamos a tener llenadas de las carreteras, vamos a tener derrapes, vamos a tener caída de raflones, etc. Entonces tenemos que manejar con mucho cuidado y estar atentos a los peligros. De igual manera en la ley 618 tenemos el artículo 32 sobre obligaciones del trabajador. Aquí en esta parte nos dicen que los trabajadores deben de informar cualquier situación de peligro a su empleador o a la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo. Aquí quiero hacer énfasis en esto porque nosotros los trabajadores recibimos información y en esa información es detectar los peligros y evitar los peligros. Esto hay que trasladarlo a la vida diaria de nosotros y saber tomar decisiones. Hace poco hemos estado viendo las malas decisiones que se están tomando en la vía pública cuando tenemos una llenada de un cauce y tomamos malas decisiones en ese momento y que nos puede costar la vida. Es más, ya hubo un caso de eso. Asimismo explicó que contempla la ley y si hay o no beneficios en estos tipos de accidentes. Vamos a verlo de dos maneras. Una si es, yendo de tu casa al trabajo, es considerado accidente laboral y tener una cobertura de la seguridad social completa. Después del alta se te va a dar un seguimiento y se va a buscar cómo te integres de la mejor manera a tu puesto de trabajo y a la vida social. En caso de que no sea un accidente laboral, se puede clasificar como un accidente común y la seguridad social solo te cubre hasta que te dan de alta. Lo que sigue en adelante, eso ya corre por tu cuenta. Entonces nosotros tenemos que estar claros y esta es una tarea que hay que hacer de venir y decir la dirección de mi casa y cuál es el trayecto hacia mi trabajo con recursos humanos para que cuando se haga la investigación nosotros estemos claros cuál era mi ruta. En caso contrario de que no estés bajo el amparo de tu casa, al trabajo del trabajo de tu casa, al llegar, sino que estás fuera de la jornada laboral, ese es un accidente común. Y por ello tenemos que estar claros de saber detectar los peligros y saber tomar decisiones que estén a favor de la vida. Noticias 12, Darlene Tellez.